Una y mil voces Una y mil voces Si algún día los tienes Ni tus padres Ni tú mismo Nadie más Que yo así Como te quiero Nadie De quererte Ni siquiera tus hijos Si algún día los tienes Ni tus padres Ni tú mismo Nadie más Que yo Te quiero como quieren Las aves al espacio Como aman las estrellas El canto de la noche Como quieren la lluvia Los campos y las flores Como las playas Aman a las olas del mar Te quiero como quieren Las aves al espacio Como aman las estrellas El canto de la noche Como quieren la lluvia Los campos y las flores Como las playas Aman a las olas del mar Ni a mí misma Me quiero Como te quiero a ti Te quiero como quieren Las aves al espacio Las aves al espacio Como aman las estrellas El canto de la noche Como quieren la lluvia Los campos y las flores Como las playas Aman a las olas del mar Te quiero como quieren Las aves al espacio Como aman las estrellas El canto de la noche Como quieren la lluvia Los campos y las flores Como las playas Aman a las olas del mar Ni a mí misma Me quiero como te quiero a ti Muy buenas tardes Tengan queridos amigos Buenas tardes Perú Y a todos los peruanos Que están alrededor del mundo Un beso Un abrazo Todo mi cariño Todo mi amor Y esta tarde Estoy más que enamorada No quiero decir de quién Pero después se lo cuento Pero hoy voy a saludar a Marco Porque el amor es así El amor hace que todo esté lindo Y a Marco lo veo precioso Mi besito Ay, el amor, Bartolito Te amo, Marco Yo también te amo Mi querida Bartolita El amor es así Para ti y para mí Todo es más bonito Ay, 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 qué cosa La noche lo canto Nos ponemos sabrosos Hoy día tenemos mucho amor Por la música peruana Mucho amor por un gran compositor El cual nos va a llenar de emociones Enormes, gigantescas Y de las que muchísimos Debemos conocer más Más y más y más Nos referimos al gran Manuel Acosta Ojeda Fuertes palmas para Manuel Acosta Ojeda Extraordinario compositor Todo un ícono de nuestra música Criolla Gran investigador Pero no solo le gustaba la música Criolla Y más adelante Más adelante Vamos a conversar con Celestita Que nos va a contar Muchas anécdotas Y pasajes de la vida De Manuel Acosta Ojeda Pero empezamos el programa Marquitos Con un temaza Así te quiero Te quiero como quieren Las aves al espacio Como aman las estrellas Al manto de la noche Como quieren la lluvia Los campos y las flores Como las playas aman A las olas del mar Y a mí mismo Me quiero como te quiero No, 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 no Por favor Marquitos Y con este calor Dios mío ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Apaga ese fuego Apaga ese fuego Perdóname Perdóname manito Ya me apagué Ya me apagué Bartolita Todo esto Es justamente Conmemorando Un nacimiento más Un año del nacimiento O el natalicio De don Manuel Acosta Ojeda Que nació El 16 de marzo De 1930 Y para continuar Con este homenaje Y con la música Tenemos una gran amiga Desde los Estados Unidos Vamos a darle el paso A nuestra querida Iraida Valdivia Hola Marco Hola Bartola A raíz de la pandemia Desde hace un año Iniciamos este ciclo De videos Donde nos impusimos Como labor Tratar de rescatar Aquellos temas Que por uno u otro motivo No son muy difundidos En nuestro acervo nacional Respetando siempre Su estructura musical Y sus letras En esta oportunidad Les brindamos El tema De Manuel Acosta Ojeda Titulado Cariño Acompañada De grandes músicos En los arreglos Y en las guitarras Miguel Poggi Desde Patterson New Jersey Felipe Pumarada En el bajo Desde Lima Perú Y Raúl Verano En el cajón Desde Gastonia En Carolina En Carolina del Norte A nombre de ellos Y en el mío propio Quiero agradecer A la producción De Una y Mil Voces Por esta oportunidad Ya que Difundir Nuestra música Criolla Peruana Es nuestro objetivo Y nuestro fin Un abrazo virtual Para todos ustedes Porque mi corazón Está en el Perú Gracias Dios me ha libertado Dele tiempo Y dele dolor He pagado mi vida Con sangre y juventud Y ahora que soy libre Para ofrecerme a ti Sin pedirle permiso Te hice esta canción A ti Cariño Yo quiero llevarte A un lugar Que solo Conozco yo Cariño Allí no hay destino Ni llega El ángel De la sociedad Cariño Allí soy la dueña Es la única parte En que no manda Dios Cariño Allí no hay tristeza Ni miedo Ni envidia Ese lugar Ese lugar Soy yo Cariño Allí no hay tristeza Ni miedo Ni envidia Ese lugar Soy yo Música Música Es la única parte que no manda Dios Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo ni envidia Ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo ni envidia Ese lugar soy yo Soy yo No hay tristeza, no hay envidia Ese lugar soy yo Dios me ha libertado Para ofrecerme a ti Cariño Soy yo Soy yo Y la mezquita De las bocas El lamento Y qué importa Una y mil voces Una y mil voces se unirán Una y mil voces Música Yo te haría unido Con alas prestadas Música Y cuando el día quedara dormido Que María Quemaría encienso A tus pies de Dios Música 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 Y si el cielo quiere Para protegernos Mandarnos un hijo Parecido a mí Nuestros cuatro labios Harían la cruz Nuestros cuatro labios Harían la cruz Harían la cruz Ahí teníamos a Carol Agüero y a Darlene Moyano cantándonos uno de los temas más hermosos de Manuela Cortontera. Qué lindo cantan estas chicas Están pero en punto de caramelo Marquitos Ay, ay, ay Muy enamorada Te veo Hoy tienes un momento especial Te veo, te veo Bartolita Yo quiero señalar Y agradecerle Muchísimo a una persona que amo Con locura y que nunca le agradezco Tanto en la tele Pero quiero agradecerlo ahorita solamente en un espacio Mi querida abuelita Mechita Te agradezco todo lo que has hecho por mí en la vida Y te agradezco que sigas con esa sonrisa y con esa alegría Porque me alegra esa vida cada vez que puedo hablar contigo en tu teléfono No me entiendes a veces que no puedo visitarte Pero no puedo, no se puede Pero ella me ve pasar, ¿ah? Ella me dice que todos los días me ve pasar por debajo Así que nada Le mando un beso para mi Mechita hermosa Mechita me ve pasar Yo también le mando Uno a la señora Mechita Es increíble Es tierna, es preocupada A ver, Bartolita Sí, nos ponemos a conversar Ese día que me la presentó Marquitos, es una ternura Un beso Un beso para Mechita y continuamos con la música Bartolita, ¿qué te parece? Presentamos a una grande A la gran Cecilia Bracamonte Que nos va a cantar un gran tema Un estupendo tema De Manuel Acosta Ajea De verdad Que yo se iría como Alex Lora ¡Prenda su grabadora! Este es un programa para grabarlo Para aprender Y para enriquecernos todos con el arte De este gran maestro como es Manuel Acosta Ajea ¿Lo presentas, Bartolita? El tema se llama Puedes irte Y dice Yéreme sin temor Que los dolores son muy amigos míos desde niño Y mi pecho está lleno de cariño Y en él no pueden anidar rencores ¡Escúchenlo por favor aquí! ¡En una! ¡Y mil voces! ¡Escúchenlo! 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 Te han llegado a aburrir, más no te ríos, cansa el oro también, cansa el armiño, hasta la vida cansa, no, no llores, es ilógico tu adiós. Las golondrinas buscan el sol cuando el invierno llega y la abeja no pesa, flores secas, se van las aves cuando las encinas pierden su rama y ella no les ruega. Dice adiós como yo sin hacer muecas, dice adiós como yo sin hacer muecas. Lléreme sin temor que los dolores son muy amigos míos de este niño. Y mi pecho está lleno de cariño y en él no puede nadivar rencores. Sé que te quieres ir, que mis amores te han llegado a aburrir, más no te ríos, cansa el oro también, cansa el armiño, hasta la vida cansa, no, no llores. Es ilógico tu adiós, las golondrinas buscan el sol cuando el invierno llega y la abeja no pesa, flores secas, se van las aves cuando las encinas. Mierden su rama y ella no les ruega, dice adiós como yo sin hacer muecas. Dice adiós como yo sin hacer muecas. ¿Qué tal interpretación de Cecilia Bracamonte? Este tema puede decirte, nos ha dejado, pero así, con toda la gana de seguirla escuchando, pero ya en algún momento la tendremos con nosotros. Ahora, Marquitos, ¿qué tenemos? Tenemos a un trabajador incansable de la música que es, la verdad, para mí lo es y luego para ti también, Bartolita, me refiero a Jorge Luis Caso, tremendo cantante, bailarín, conductor, de todo. Y él nos trae una canción maravillosa, la verdad que este programa es de puro aprendizaje. Esta canción es lindísima y se llama Dulce Agonía. De manera costojera, vamos a ver a Jorge Luis Caso interpretarla aquí en una. Y mil voces, qué maravilla, qué maravilla. Maestro. Sí. ¿Qué importa mañana la condena si estuvo un rato el corazón contento? Dímelo a mí, dímelo a mí. Un latido es un paso hacia la fosa, en cada beso se nos va la vida. Buscamos los placeres sin medida, el cuerpo sufre cuando el alma goza. Nada a querer liga, cual mariposa, de nuestros labios la miel escondida. Nos va matando y nos es querida, esa agonía lenta, silenciosa. Cada copa que alivia nuestras penas y nos hace reír, por un momento. ¿Qué importa mañana la condena si estuvo un rato el corazón contento? ¿Qué importa mañana la condena si estuvo un ratito el corazón contentito, contentito? ¡Gosa, goza! ¡Mamá en la costa ojera del Perú! Cada copa que alivia nuestra pena y nos hace reír, por un momento. Destroza nuestro ser, nos envenena más, quita. De las bocas el lamento, y qué importa Bartol la mañana. La condena si estuvo un ratito el corazón contento. ¿Qué importa, señores, mañana la condena si estuvo un rato el corazón contento? ¡Qué belleza, qué belleza de interpretación! Un mil voces se unirán, una y mil voces. Si el alberen se hará parecido... Bueno, mi inclinación por la música me parece que viene desde el vientre materno de repente. Nací en los barrios altos, en la maternidad de Lima, que era una obligación en ese época se entendía muy bien. Pero de ahí se mira mi madre acá, a la casa, entonces yo he pasado acá toda mi infancia. Mi papá cantaba, tocaba la guitarra, no muy bien pero la tocaba. Y mi mamá también cantaba, no muy bien pero cantaba, viralas, habaneras. Entonces me imagino que esa información se codificó en alguna neurona de mi cerebro. ¡Qué bonito escuchar al maestro Manuel Acosta Ojeda dándonos pautas y dándonos a conocer el comienzo de su pasión por la música, el origen de su pasión por la música. Pero no nos quedamos ahí, queremos conocer más de Manuel Acosta Ojeda, ¿cierto, Bartolía? Ah, sí, papacito lindo, yo ahora nos conversa un poquito y nos habla de cómo así nace su talento creativo y la influencia que tuvo Carlos Jair para con ellos. Bueno, era un dúo, era un binomio, pero de oro, de verdad. Y lo vamos a ver aquí en una y mil voces. Estudio en Acelencianos, la primaria, la primaria, y allí se escuchaba música de la llamada clásica, prefiero llamarla académica. Y entonces Vivaldi, Palestrina, Bach, etcétera, también se va nutriendo. No me gustaba prácticamente, francamente no me gustaba esa música, preferí escuchar mis rumbas, ¿no? Y esto sumado a lo que se escuchaba por la radio en el Perú, había buena música. También se grabó seguramente en alguna parte de mi cerebro. Y ya creo que se define mi situación sería en Eleguren, colegio muy diferente a Acelencianos. En Eleguren era todo el día Vallejo y todo el día Marete. Con Manuel nos conocimos en la etapa de nuestra vida, esa etapa tan linda, la etapa escolar. Sin darnos cuenta, hemos caminado juntos, nos hemos hecho muy amigos, íbamos a hacernos muy amigos y a conocer otras amistades que han ido nutriendo nuestra afición, nuestra vocación por el arte de la Museo Popular Peruana. Al comienzo, frecuentábamos amigos de barrio y hacíamos nuestros pininos, escuchando discos, escuchando canciones, agüentando, como se dice, fiestas, donde participaban los ya consagrados en el barrio. Y allí conozco a Carlos Jair Ramírez, que es un genio, no por el color, sino por el talento. Y ahí se define prácticamente mi, podemos llamar, oficio. Porque yo hacía panfletos, burlándome de algunos políticos de la época, que no han cambiado mucho. Y Carlos me dice, pero vos escribí esas tonterías porque no haces letras, ¿para qué? Pero pongo la música. Carlos ya había hecho Miraflorina con Gastón Garqueaga, un chico de Miraflores, Enma Soila e Isabel, con Chito Valdí. Y con Carlos hemos hecho como no sé cuántas canciones. De las conocidas, que se cantan entre amigos, hay unos ocho. Pero hicimos, hice muchos sonetos para que los musicalicen. Comenzamos a hacer canciones. Comencé a musicalizar algunos poemas, algunas versos, algunas letras de Manuel, que normalmente las hacía en forma de soneto. Y esos valses que hacíamos entre los dos, que componíamos entre los dos, realmente que no son conocidos, pero había un grupo de amigos que sí se interesaba en hacerlos, en cantarlos, en interpretarlos. Es decir, era suerte de repertorio privado. Carlos tenía 16, yo tenía 17. Es una lección de composición. O sea, la composición es como una obra de teatro, un argumento que tiene secuencias lógicas. Entonces cuando dice... Contesta... Hay una secuencia, ¿no? También se la pasa con la sinfonía con ta-ta-ta-ta y cambiando, ¿no? La variación es sobre el tema. ¿Y Carlos, ¿has estudiado composición? Yo tampoco. Y seguimos con el programa Con la buena música Este programa que estamos convencidos De que ustedes la están pasando súper bien Tan igual como nosotros Recordando a un gran maestro, un poeta Con una letra y una melodía maravillosa Nos referimos a Manuel Acosta Ojeda Manuel Acosta Ojeda Y Bartolita, te comento que había un personaje Joven, guitarrista Que estuvo muy cerca, Manuel Acosta Ojeda también Así es, Marquito Nuestro querido Renzo Gil, guitarrista Y también cantor Estuvo muy al lado de Renzo Gil Como muchos jóvenes Carlitos Ayala, Carlitos Castillo Y todos ellos se han nutrido De este Manuel Acosta Ojeda Que no se guardó nada Pero vamos a ver a Renzo Gil En este momento Para que nos cuente del maestro Aquí en una Y mil voces Hola querida Bartola Hola Marco, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos Muchas gracias por la oportunidad Que me brindan Para poder comunicarme Con todo su público Tuve el honor de conocer Al maestro Manuel Abrán Acosta Ojeda Cuando yo tenía 18 años de edad Gracias al maestro Alberto Romero Segarra Acompañé con mi guitarra Al maestro Manuel En muchas ocasiones Él me llevó A diferentes presentaciones musicales Por ejemplo Estuvimos en Guacho Moquegua Hilo Tacna En diferentes lugares Siempre difundiendo Nuestra música Peruana Al maestro Manuel Se le conoce Como un compositor Romántico Pero no El maestro Manuel Siempre levantó Su voz Ante las injusticias Es más La primera creación Que hace al lado De Carlos Jair Fue el vals Oro y virtud Y su letra dice Solo un delito Es grave La pobreza Ser bueno Casi siempre Es ser cobarde Ser honrado No es cierto Es un alarde Es el temor De hacer una bajeza Ningún Dios Vale más Que la riqueza La virtud Como incienso En su altar Arde La voluntad Más fiel Hoy o más tarde Le inclinará rendida La cabeza El maestro Manuel No solo hizo valses También hizo marineras Guainos Tonderos Yaraví Danzas Mulizas Polcas Entre otros Recuerdo La primera vez Cuando le dije Al maestro Manuel Para que me enseñara Un vals Se lo pedí De una manera Muy tímida Le dije Maestro Manuel Por favor Usted cree Que me podría Enseñar el vals Renace una esperanza Del maestro Carlos Jair Y el maestro Manuel respondió Claro que si Renzo Como no te voy A enseñar Si todo lo que sé Lo aprendí En nuestro pueblo Para el maestro Manuel Mi eterna gratitud Mi cariño Mi respeto Y admiración Siempre Estaré Agradecido Porque él me enseñó A que la música No solamente Es para divertir Sino Es para comunicar Para reflexionar Temblor en las manos Temblor en las hojas Sombras en el parque En el alma Sombras Silencio En las bocas Que acaso se nombran Como flor de labio Se besan Las rosas Sombras En el parque En el alma Sombras Solo yo En el silencio Una sombra Más Mi boca callada Que ahora Te nombra Con voces De llanto Que no escucharas En el ínipido Estaré Que la estatua Se mira Bañada De luna Tan pura Y tan casta Sus pies Entre locos Las ondas Se rizan Y flechan Las aguas Los peces De plata Tú y yo En el silencio Dormidas Las alesías Unidas las almas Unidas Las manos Y el adiós Muy triste Que se hará Distanecia Como si el decir Lo quebrara Dos vidas Y el adiós Muy triste Que se hará Distancia Como si el decir Lo quebrara Dos vidas Repetirá tu nombre El viejo Y la flora Desmaña Mientras por el poniente El sol Se hace una raya Una y mil voces Una y mil voces Se unirán Una y mil voces Eres como el perfume De magnolias felices Como el rumor De otoño Cuando caen Las hojas Como las oraciones Que alivian Las congojas Y como el arco iris Que regala Matices Tienes Tienes El raro Encanto De las noches De luna La majestad Serena De las cumbres Estabadas Sonrisas Y miradas Son Tu mejor Fortuna Al caminar Por Lima Pedacito De cielo Callará El río Rima Para escuchar Tus pasos La cruz La cruz Del San Cristóbal Extenderá Sus brazos Y mil santas Rositas Te ofrecerán Su vuelo Pronunciará Tu nombre La grisa De la tarde Repetirá Tu nombre El viento De la tarde Que hereditará Tu vuelo Que hereditará Tus pasos Lo cantará La lluvia Lo cantarán Las horas Lo cantará El lucero Lo cantarán Tus pasos Lo cantará La lluvia Lo cantarán Las horas Al caminar Por Lima Pedacito De cielo Callará El río Rima Para escuchar Tus pasos La cruz Del San Cristóbal Escuchará Tus pasos Y mil Santas Rositas Te ofrecerán Su vuelo Pronunciará Tu nombre La brisa Y las auroras Repetirá Tu nombre El viento De la tarde Lo cantará El lucero Lo cantará Tus pasos Lo cantará La lluvia Lo cantarán Las horas Lo cantará El lucero Lo cantarán Tus pasos Lo cantará La lluvia Lo cantarán Las horas Las horas ¡Bravísimo Jorge Luis Jasso! Ahí escuchábamos Y veíamos La interpretación Maravillosa De Jorge Luis Jasso Del tema Celeste Y por Considencia Tenemos A Celeste Que no ha venido De Celeste Ha venido De marroncito No sé Tus colores Medios Medios Árabes Medios Así Hermosos Como ella Marquito ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Bien Linda Hermosa Y siempre Con la buena Vibra Para conversar ¿Cómo estás Celeste Marquita Costa Bienvenida A una de mil voces? Bartola ¿Cómo estás Marquino? De verdad Muchísimas gracias Por este reencuentro Que sea virtual Pero siempre es lindo Pues estar sobre todo Rodeado de la gente Que hace música Y que sobre todo Se comparte el mismo objetivo Así es Madre linda Y hoy día Nosotros De repente No es el día exacto Pero nosotros Queremos celebrar A Manuel Acosta Obeda A uno de los más Grandes compositores Que ha dado el Perú Yo lo considero así Y bueno Es mi amigo Lo amo A través del tiempo Y la distancia Y tú lo sabes Pero quiero que nos cuentes Un poquito ¿Cómo te has desarrollado Siendo la hija De tan grande Ícono De nuestra composición Y el canto Que era un cantautor Bueno Lo que siempre Es muy difícil Es hacer Lo que hace el padre ¿No? Porque siempre Va a venir la comparación Y a veces Nos ha tocado A nosotros Árboles tan grandes Que simplemente Nos toca Refugiarnos En su sombra ¿No? Aprender de Manuel Ha sido pues Vital para Para el trabajo Que yo vengo Compartiendo el día de hoy ¿No? El vivir O el transcurrir De los días Entre las diferentes Músicas de nuestra tierra Mi padre Ha sido un enamorado De la música Que le corresponde En todo caso Como herencia Que es la costeña Pero también Ha sabido Disfrutar De la música Tradicional andina De la música Amazónica A través de sus amigos Aunque con mucho respeto ¿No? Porque a veces Es un poco más complicado Entenderla Saberla Porque nos es un poco lejana Una deuda Que tenemos que ir pagando Poco a poco También Pero La vida se dio así Es por eso Que mantengo Todavía el espacio Que don Manuel Llevó Por 15 años Constitutivos Donde se hacía Fin de semana En el Perú Y el heraldo musical Te lo sabes ¿No? Es un mundo que parece Que es un universo Que realmente Son hermosos Cuando se juntan ¿No? Claro Cada uno defiende Su cielo Como tiene que ser ¿No? ¿Quién le va a decir A un peor Después de que No sé Que el champar Por ejemplo Es mejor Que su ceviche Por ejemplo ¿No? Cada uno Tiene su cielo Y sobre todo Pues su corazón En su lugar Pero creo que De eso se trata La labor Y justamente En todo caso Sería el encargo Recibido ¿No? El que podamos Continuar El que podamos Mostrarle a la gente A través de la música La diversidad Y los Los llantos Y las risas De cada uno De los pueblos Yo quiero hacerte Una pregunta Justamente hablando De la composición Que Que es muy amplia La composición De tu papá Y todos Son poemas Realmente maravillosos Y alucinantes Algunos En la melodía En la letra En la profundidad Pero ¿Cuál es esa canción? Mejor dicho ¿Cuáles son esas dos canciones? Una Que es la que más Te gusta a ti La que sientes Que a ti Te cala Y dices Wow Esta canción Es mi canción Que creo que Debe ser difícil Y cuál es La que tú crees Que es una de las canciones Que más ha llegado En el público Que más la gente Reconoce Bueno La que más me gusta La que siento mía Es la que realmente Es mía Que se llama Canción de cuna Para Celeste Que dice Yo quiero un mundo bonito Donde no haya gente mala Donde cante el pajarito Y se calle la que trae Y así continúa Qué lindo La que ha surgido En estos tiempos Con más fuerza Por lo que vivimos Ahora Es canción de fe Yo creo que algún día La espina Se hará arroz Y se hará luz La duda Y el hambre Se hará pan Y por ahí sentencia Yo creo que algún día Se morirá la muerte Y ojalá que eso suceda Ahora la canción Que ha sido En todo caso Más reconocida De Manuel Definitivamente Más Definitivamente Una canción Que él no hace Para que Ganar un premio O para un concurso O para no sé Él la hace para su mamá Él la hace En un momento De descargo Cuando Cuando se sentía Recontra Conflictuado Con todo lo que sucedía Y con el mundo bohemio También que lo absorbía Y que de cierta manera Lo alejaba De la familia Y por eso Es que él hace Pues este tipo De De votar Lo que tenía dentro Con las letras Y que no tuvo Ni siquiera intención De colocarle la música Era una persona Muy tierta Muy muy tierta Es que Manuel Era la combinación También de sus padres Como lo somos todos Él era Aguerrido Combativo De levantar la voz Cuando había que hacerlo Por la energía De mi abuelo De don Alejandro A Costa Flores Y era tierno Dulce Cariñoso Engreidor Como lo fue Mi abuelita Mi abuelita María Luisa Ojeda Y él fue Es moquehuano Con arequipeños Si ustedes saben Que los arequipeños Son gatín Si no en vano Se nace al pie De un porcal Te acabas de ganar De todas maneras Tu adobo ¿Algún arequipeño Te manda De todas maneras Tu adobo? No De todas maneras Saludos a Arequipo Y saludos a Moquegua Pero mándale su adobo El domingo Por favor Con su pan De dos puntas Por favor A mí Hay una canción Que me gustaba mucho Y me gusta mucho Que es Un atardecer Me parece La descripción ¿No? En la agonía roja De un atardecer Se entristece la fauna Y la flora desmaya Eso Mientras en el poniente El sol se hace una raya El eco de la noche La luz se hace poner Eso me parece alucinante Bueno Todas las canciones Son alucinantes Pero la descripción De este bosque De este espacio Y la descripción De un atardecer Que podría ser Tan sencillo Como una caída de sol Pero él lo hace De una forma especial Y poética Única Esta canción Se hace Justamente en la villa En Moquegua Mi padre estaba En Yacango Que es un lugar Que está como A unos 15 minutos Del mismo centro Pasando Samegua Está Yacango Y ahí está Desde ahí se ve El Cerro Baúl Y es que De verdad Si ustedes no han ido Tienen que ir A vivir allí Aunque sea No sé Unos 15 días Para que realmente Sientan Todo lo que dice La canción Es que esa canción Es una pintura Más que una canción Creo yo Es una pintura Y cuando uno Cuando uno va Y ve el atardecer allí Es justamente Lo que dice el tema Muy buena elección De De mi estimado Marquillo Muy buena elección Marquillo Una canción Me encanta Me encanta esa canción La tengo que grabar Algún día Como sea Como sea Tengo que grabar Esa canción Me encanta Como sea No pues Tiene que estar Grabada bien Como sea No bien Pues bien Bien Pero digo Como sea En el sentido Figurativo De que Tengo que hacerla Sí o sí Nada más Nada más Tengo que hacerla Sí o sí Mira Yo quería saber Un poco más Sobre la voz De tu papá En el aspecto De la investigación Sé que fue Un gran investigador Cuéntanos un poquito De eso también Bueno Realmente Que yo quisiera decir Que más que un investigador Ha sido un receptor De la tradición oral Que ha sabido combinar En todo caso Lo que él podía leer Lo que le encantaba La lectura Y eso sí Es este Muy muy sobresalto Para sobre Subrayar La filosofía ¿No? Entonces Tuvo la oportunidad Como muy pocos De hacer crónicas A través de diferentes diarios Entonces Ha quedado Me acuerdo que en sucesos Tenía una página completa Que se llamaba Tundet Donde él contaba Más o menos La experiencia Que tuvo al conocer A un autor en especial Y de ahí todavía salía Una partitura Con la transcripción Hecha por Waddy Pedraza Ema Su amigo de toda la vida Su amichi Como decían ellos ¿No? Del piano Y a medida A medida De que iban saliendo Nuevas investigaciones Jamás se cerró A decir que Algo que él había Escuchado de un mayor No era Y a pelearse Porque realmente Pues la verdad Va a continuar ¿No? ¿No? Y la idea es Que Como lo que sucede Con la obra De Felipe Pinglo Cada vez salen Más investigaciones Donde Se puede Se puede ver Ya que alguna obra Adjudicada al maestro Pinglo No lo era tanto ¿No? O no lo era en realidad Como por ejemplo Libre albedrío ¿No? Lo que no significa La merma De la labor Del maestro Pinglo ¿No? Más bien Mientras más seguros Estemos De lo que responde A él Bueno Estaremos pues También Respetando La labor Y el trabajo De otro compañero Al que se le tienen Que dar También los medios ¿No? Don Manuel No solamente Fue la investigación Leyendo Libros Sino sobre todo También en campo ¿No? Porque para viajar Como él decía ¿No? Yo tengo Como 200 años Vividos a través De las carteras Ha sido un gusto Que estés con nosotros Bartolita Tenemos que terminar La entrevista Ya me están diciendo Por acá Hay tanto Tanto Que hablar de Manuel Que deberíamos Tener un programa Completo Conversando con Celeste Nada más Aquí Bueno Está invitada Está invitada Al Facebook Live Dice que está invitada Al Facebook Live Entonces para conversar Muchísimo más Ahí sí nos mandamos De a cheque Es un hombre Al que se va a amar A través del tiempo Y la distancia Como digo yo Siempre menciono a Manuel Siempre lo mencionaré Porque me parece Que es uno de los más Grandes propositores Del ambiente eterno Te quiero Celeste Como quiero a tu madre Cuídense mucho Por favor Gracias por estar con nosotros Igualmente Muchísimas gracias Por acordarse de Manuel Y esperando pues Que todo esto acabe Para podernos Ese abrazo Que tanto se espera Claro que sí Un abrazo para ti Celeste Cuídate mucho Gracias Por el año 55 Cuando mis primeras canciones Aparecen por Radio Nacional Después por Radio Victoria Tuvieron gran acogida La primera sobre todo De un atardecer Porque el límite Estaba saturada De víboras Yo la quería patita Tronco seco Mujer malvada Que me dejaste Con mis hijitos Entonces apareció Un tema que decía Que en la agonía roja De cada atardecer Se entristece la fauna Y la flora desmaya Mientras por el poniente El sol se hace Una raya Y el beso de la noche La luz hace correr Y evitando a querer Y en el océano El sol De cada atardecer En el acude Y laใช En el acude El sol El sol Y laiosis En la agonía roja de cada tardecer Se entristece la fauna y la flora desmaya Mientras por el poniente el sol se hace una raya Si el beso de la noche la luz hace correr Si los bosques encienden sus luciérnagas tibias Canta el río más fuerte al permiso del ruido Los jardines ajenos libertan sus ruidos Que los lagos afloran criaturas anfibias Los jardines ajenos libertan sus ruidos Que los lagos afloran criaturas anfibias En el espejo se miran las piedras al emperer La tímida gacela se incrusta entre la fronda Y la brilla en sauce cumpliendo su temper Las sirenas que peitan la cabellera blanca Al pie de una cascada invitando a querer Tiene el océano y el sol cada vez más se ahondan La tímida gacela se acercan a la cabellera blanca La tímida gacela se acercan a la cabellera blanca Al pie de una cascada La tímida gacela se acercan a la cabellera blanca Al pie de una cascada invitando a querer Tiene el océano y el sol cada vez más se ahondan Yo temblaba, qué emoción En tus manos queridas, que alidaron ahí Voy a bailar, coba, coba con mi mochero Esta soña con mi mochero Esta soña con mi azuquita de caña Una y mil voces, una y mil voces se unirán Una y mil voces Recuerda, fue bajo un sauce Cuando te dije, te quiero Joga del río en su cauce Y le juzgando un quilguero Recuerda, fue bajo un sauce Cuando te dije, te quiero Joga del río en su cauce De lejos cantó un quilguero Pintaron las mariposas Mil colores del cielo Y el perfume de las rosas Se entretuvo entre tu pelo Las piedras del río daban Destellos de sol y espuma Y las aves que volaban Olvidaron, olvidaron una pluma Tu bajaste la mirada Yo temblaba, yo temblaba Yo temblaba de emoción Y me hice rumorizada Tuyo es mi corazón El silencio, el silencio El silencio se hizo ruido Cantó el quilguero mejor Con tus labios por mi unido Donde descansé Donde descansé Mi amor Qué temas tan extraordinarios De Manuel Acosta Ojeda Como dice Marco Prendan la grabadora, por Dios Esto no sé cuándo se va a repetir Y tenemos jóvenes seguidores De Manuel Acosta Ojeda Que le han agarrado Esa síncopa Esa forma maravillosa de Manuel De componer Ya que con Carlos Jair Bueno, nada está dicho Y hoy día tenemos Alfredito Carrión Y Michael Ayuanto Que nos han cantado Junto al río Qué lindo, por Dios La verdad que una belleza Un abrazo para ellos también Y hay mucha música Por escuchar aún Y seguro mucha Que nos queda Fuera del programa Porque tendríamos que tener Muchísimas horas Para seguir escuchando La música de Manuel Acosta Ojeda Y en todos los géneros Muchísimos géneros musicales Aquí abocándonos a la música de Acosta Venimos a presentar Bartolita ahora Una canción Que se llama La Sombra de tu Luz Interpretada por Tatiana Portugal Y mi querido amigo Y hermano José Francisco Valdeloma ¿Te parece si lo vemos? ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a verlos entonces Aquí en Puna Y mil voces Se ha quedado en tus ojos La voz de tu sonrisa Y aunque estando en tus manos El eco de tu piel Y la música dulce Y la música dulce De tus palabras tibias Agita en mi recuerdo La sombra de tu luz Se ha quedado en mis ojos La voz de tu sonrisa Y aún retosa en mis manos El eco de tu piel Y la música dulce De tus palabras tibias Agita en mi recuerdo La sombra de tu luz Y cantan en mi pecho Dos palomas felices De tus manos queridas Que anhelaron ahí Y se moja en mis labios Recordando los tuyos Y de pie mi esperanza Aún espera por ti Y de pie mi esperanza Aún espera por ti Y de pie mi esperanza Aún espera por ti ¡Wow! ¡Qué lindo momento! Porque ahora viene Esta secuencia maravillosa Que se llama Aquí hay talento Y tengo la alegría De presentar A una jovencita A Celeste Manrique Que ella bueno Tiene la música De toda la vida De toda la vida En su casa Pero ya ahora Estudiando en la Escuela Nacional de Folclor ¿No? María Arguea En la Escuela Nacional Estudiando Discusión Arreglos Y nos trae la música Y nos trae ahora Celeste Manrique Una canción De un gran compositor También Mi querida Escobar Mi querida Bartolí Azúcar de caña Convocada por Andrés Lino Y en la percusión Y en la percusión Yair Calderón Nuestra querida Celeste Manrique Nos trae azúcar De caña Aquí en una Y mil voces Y no va a ser Hola mi nombre es Celeste Manrique Tengo 21 años Soy estudiante De la Escuela Nacional De Folclor Y estoy emprendiendo Poco a poco En el mundo de la música Específicamente Y por sobre todo En las cosas En el canto Y en la producción musical Desde que soy muy pequeña Tuvo la oportunidad De participar En proyectos Que impliquen música peruana Sobre todo En el colegio Gracias a mi madre Que también es egresada En la Escuela Nacional De Folclor Ella me ha empujado Muchísimo en ese ámbito Y cuando finalmente Ya había decidido Que a nivel profesional Quería dedicarme a la música Mi padre también Fue un gran aliento Un gran apoyo Me enseñó Muchos de los conocimientos Teóricos Y en producción Que aplico En la actualidad En proyectos Que por ejemplo He realizado Con compañeros De la escuela Que han sido Vivencias muy lindas Y he tenido la oportunidad De conocer a muchos músicos Con mucho talento Y con muchas ganas De trabajo Y ha sido Experiencias Que nunca creo Que pueda olvidar Ha sido muy hermosas Pese a la distancia Eventualmente Creo que le agarré Mucho más amor Cuando ya se trataba De interpretar canciones Me gustaba mucho Como si fuera Tu propia historia Cantarla Para los que más Te conozcan A través de lo que Estás cantando También La sensibilidad Con la que muchos artistas Salen interpretando Sus canciones Eso es lo que yo Admiraba mucho Y por otro lado También le agarré Mucho amor Al momento de Tratarse de ensamblarte Con otros cantantes Una cualidad Mucho más coral También me parecía Una cosa muy bonita Mi interés Por la música criolla Nace principalmente Por mi familia paterna Es como algo Muy tradicional De mi casa Recuerdo No solo Por ejemplo El hecho de Enseñarte la música Y hablarte De algunos autores Sino también El hecho De las típicas Geranas criollas Que hay en casa Recuerdo De acuerdo De una forma Muy marcada Por ejemplo A mis primas mayores Yo cuando estaba Muy pequeña A mis primas mayores Cantar con Mi padre Tocando la guitarra Mi madre Tocando el cajón Con mi hermanito Recién nacidito O a mi abuelito Javier Tocando la guitarra Con mi padre Es una cosa Que no sé Está muy marcado De mi infancia ¿No? E incluso Desde ya Haber escuchado El proyecto De Cosa Nuestra En sus inicios Cuando yo Escuchaba eso Cuando recién Estaba saliendo Los arreglos En caliente Digamos Recién naciendo Pues es básicamente La música De mi infancia ¿No? Ahora Si tuviese que pensar Por ejemplo En referentes Para mí Yo admiro muchísimo La capacidad creativa De Mario Cabañaro De hecho Creo que De mis autores favoritos En la música criolla Se me hace Se me hace Una persona Muy innovadora Muy romántica Me encantan Mucho sus letras También Por ejemplo Admiro muchísimo El trabajo De Manuela Costa Ojeda Tiene unas Casiones preciosas Que de hecho Me encantaba Cantar Junto con Mi madre Ahí está Cariño Que es una De mis Casiones favoritas De él Y por otro lado También admiro A la inmortal Chabuca Granda Una de las cantantes Para mí Más sentidas Que he escuchado En toda mi vida Y también Para mí El vanguardismo De Felipe Pinglo Sería como Para la época Una cosa Súper diferente Una cosa Completamente Distinta A lo que ya se había Escuchado Poco a poco A su Un plano Mucho más Presente Y es lo que De hecho Me gustaría Intentar a mí Poco a poco Con la música Peruana Traerla a un plano Mucho más Contemporáneo Para que la gente De mi generación También la pueda Escuchar Azúcar de Caña Nace Gracias a que Un compañero De un siglo superior Llamado Andrés Lindo Quien se encargó De la parte De la producción musical Y las guitarras Me llamó a mí Para realizar La parte del canto Y a un compañero De mi promoción Llamado Jair Calderón Un percusionista Muy talentoso Para que se desarrollara En la parte percutiva Por otro lado Eventualmente Apareció un músico Llamado Edgardo Deira Que se encargó De los bajos Y en la toma final Lo cual fue para mí Una sorpresa Bastante bonita Ver que también Hubo una bailarina De Zamacueca Que salió bailando En la canción Que se llama Sarita Calmet Todo el proyecto Se unió así Básicamente Fue muy bonito Tomó su tiempo Pero así es como Se desarrolló Azúcar de Caña Finalmente Me gustaría decir Que Azúcar de Caña Y otros proyectos Se pueden encontrar En mi canal de YouTube Celeste Manrique Herencia Donde voy a seguir Realizando contenido Junto con compañeros De la escuela Y el nivel personal Para seguir difundiendo Mucho más acerca De nuestra música En un plano Mucho más contemporáneo Y así nunca permitir Que esta se pierda Con el correr de los años Ha sido un placer Y un gusto Haber estado presente En este programa Muchísimas gracias Por todo Hasta luego ¡Gracias! 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 Roncan los trepiches moliendo la caña, un poquito guarapo quema mis entrañas, un poquito guarapo quema mis entrañas. Noche de la azafra, luna de cañeros, noche de la azafra, luna de cañeros, cuando serás mío, mi valle mochero, cuando serás mío, mi valle mochero. Sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle con aroma de la caña. Y esta noche en mi cabaña, y esta noche en mi cabaña, voy a bailar coba, coba con mi mochero esta hazaña. Azuquita de caña, su pata en el suelo, azúcar de caña, sombrero de pata, una resondola, un poquito guarapo. Azúcar de caña, su pata en el suelo, azúcar de caña, juguito guarapo. Azúcar de caña, su pata en el suelo, azúcar de caña, su pata en el suelo, azúcar de caña, su pata en el suelo. Una y mil voces se unirán, una y mil voces. Sorprendida de que tantos jóvenes estén prendidos de todo lo que ha sido la producción de Manuela Costa Ojeda. Y hoy día tenemos a Karina Victoria, que nos trae un tema, atrévete a olvidarme, Marquito. Así es, atrévete a olvidarme, que bueno, lo voy a decir yo porque no lo vas a decir tú seguro, pero fuiste la primera en no solo escuchar esta canción, cantarla, sino grabarla. Junto al maestro Javier Munayco, más conocido, eso ya es para otro programa, maestro Javier Munayco, que se le recuerda mucho de siempre, de todas maneras. Así que nada, vamos a invitar ahora a Karina Victoria, que ella misma nos presente su canción. Adelante Karina, aquí en una y mil voces. Hola amigos de una y mil voces, los saluda su amiga Karina Victoria Calidio B, es como me pueden ubicar en las redes sociales. Quiero agradecerles infinitamente por este espacio, por esta ventana que me dan para mostrar el trabajo que vengo realizando artísticamente. En esta oportunidad les comparto el video del tema titulado, atrévete a olvidarme, de Manuela Costa Ojeda. Y creo sinceramente que en este tiempo de dolor, de miedo, de incertidumbre, las expresiones artísticas son una gran herramienta para aliviar esa carga emocional que tenemos. Por eso, además de este video, yo les prometo seguir contribuyendo con un granito de arena y seguir compartiéndoles más videos para que ustedes puedan disfrutarlos tanto como yo cada vez que los hago y aliviar esa carga emocional, aunque sea por unos minutos. Les envío un abrazo súper, súper, súper fuerte. A cuidarlos. Adiós. Atrévete a olvidarme, de desafío, atrévete a nombrarme sin sentir frío. Verás como tu boca se vuelve un beso y el corazón se aloca por el regreso. Sentirás un enorme beso muy largo y morderás mi nombre por no gritarlo. Las niñas de tus ojos gritarán mudas y se pondrán de luto, pero desnudas acudiré a tu llanto. Para vestirlas mi beso será un canto para dormirlas y dos gotas de tu alma saldrán a verme ya perdida tu calma para besarme. Atrévete a olvidarme, de desafío. Atrévete a olvidarme, de desafío. Atrévete a olvidarme, de desafío. Atrévete a nombrarme sin sentir frío. Las niñas de tus ojos gritarán mudas y se pondrán de luto, pero desnudas acudiré a tu llanto. Para vestirlas mi beso será un canto para dormirlas y dos gotas de tu alma saldrán a verme ya perdida tu calma para besarme. Atrévete a olvidarme, de desafío. ¡Qué bonito! Seguimos con este programa maravilloso homenaje a Manuel Alcosto y tenemos al dúo Los Chasquis un dúo peruano chileno ella se llama Silvia Vázquez y él Juan Fuentes ellos vienen trabajando muchísimo con el folclor de costa del país y son unos capos, así que nada vamos a disfrutarlos ahora ¿Y sabes qué canción nos cantan, Bartolita? ¿A que no adivinan? ¿O de repente sí adivinan? No, 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 no adivino Mira, nos van a cantar una canción que cae perfecta por el momento Canción de Fe ¡Ay, Marco! De verdad que hoy día más que nunca tenemos que tener fe, fe por favor todos, que todo esto va a terminar que nos vamos a abrazar que nos vamos a besar que vamos a celebrar, Dios mío que todo esto se acabe y con esta canción de fe bien cantada por Silvia y Juan que hoy día nos las presentan aquí, en Una y Mil Voces Hola Bartola, hola Marco ¿Qué tal amigos de Una y Mil Voces? Les saluda Juan Fuentes del dúo Los Chasquis Estoy feliz de saludarlos y de poder presentar a continuación un tema de la pluma del maestro Manuel Acosta Ojeda que según sus mismas palabras fue inspirado en el poema Maza del bate César Vallejo Espero que les guste con mucho cariño para ustedes Canción de Fe Yo creo que algún día la espina se hará rosa y se hará luz la duda y se hará luz y el hambre se hará luz si yo creo que algún día se morirá la muerte y se hará la moneda y amor y de verdad ese día el hombre será de color alma y el odio arrepentido querrá volverse amor los niños tendrán risa los hombres tendrán paz Dios se volverá hombre y así se quedará Dios se volverá hombre y así se quedará yo creo que algún día la espina se hará rosa y se hará luz la duda y el hambre se hará de amor y de verdad y se hará la moneda de amor y de verdad ese día el hombre será de color alma y el odio arrepentido querrá volverse amor los niños tendrán risa los hombres tendrán paz Dios se volverá hombre y así se quedará Dios se volverá hombre y así se quedará se quedará perezando quiero que estés a mi lado cuando la hora una y mil voces una y mil voces se unirán una y mil voces continuamos con el programa y tenemos ahora un bloque muy bonito y simpático es una nueva secuencia prácticamente que se ha desarrollado en este 2021 y es el saludo a nuestros oyentes a nuestros oyentes a nuestros seguidores a nuestros televidentes yo me fui a la radio me fui a la radio Bartolita a nuestros seguidores y la verdad que nos están escribiendo muchísimo en las redes nos están siguiendo también en el Facebook Live que hacemos todos los martes muchísimas gracias por eso pero vamos a saludarlos te parece mira acá por ejemplo Rosa Irene Cabrera Escalona nos dice un cariñoso saludo a la distancia Dios los bendiga y proteja siempre un fuerte abrazo que bonito gracias 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 Rosita después viene Sonia Rivera que nos dice muy buen programa felicitaciones Bartola y Marco saludos desde Nueva Charm Nueva Charm Nueva Charm que nos lleve que nos lleve pero que baje la cosa que baje bueno que baje que baje definitivamente que baje que baje ahí que nos lleve un saludo más viene Lorenzo Godínez Rosado nos dice Bartola Marco mi peruanidad se acrecienta y regocija la música también es el ánimo del alma y el alma de peruanidad se pone siempre de manifiesto cuando escuchamos nuestra música pero felicitaciones gracias Lorenzo Godínez ay 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 y esto se pone mucho mejor Marcos agradezco a la gente que nos escribió esto se pone mejor para ustedes y por ustedes síganos escribiendo al Instagram y al Facebook por favor porque estamos así llanitos a darle sus saludos sus comunicaciones que son tan hermosas y importantes para nosotros ahora viene la joya criolla joya impresionante que tenemos hoy día porque no hay un ser más grande que la madre y este tema Marco cada vez que empieza Mario suena desde el primer día ya sea cantado por Manuel o sea cantado por el grupo Los Chamas que le dieron vida a este tema y disfrutar junto a todos nuestros televidentes de esta joya musical que tenemos el gusto de tenerla aquí en una y mil voces para todos ustedes madre por Manuel Acosta Ojeda gracias Manuel El sábado víspera era el día de la madre y entonces llegamos a una cantina que le decían el silletazo porque las sillas paraban de acá para allá sobre todo por vía aérea eran sillas voladoras sillas voladoras y la gente entraba y compraban panetones champán chocolates lo que podían y yo me sentí muy mal porque no tenía para nada había unos cigarrillos para los muy pobres que eran cigarrillos nacional tenía la roja por afuera y los cigarrillos sinca estamos fumando cigarrillo nacional y tomando capitán que ya no existe era el vermuto con pisco y luego nos faltaba gente que venía de cerrar un negocio de un mercado escuchar música y ponían un piqueo de lomo saltado y tomábamos y me sentí muy triste empecé a escribir en la parte blanca de la cajetilla la letra sin pensar jamás en los chamas ni en los periódicos pensando en una especie de descargo de culpa de la cajetilla madre cuando recojas con tu frente mi beso todos los labios rojos que en mi boca pecaron huirán como sombras cuando se hace la luz madre esas arrugas se formaron pensando dónde estará mi hijo porque no llegará y por más que las veces no las podré borrar madre tus manos tristes como aves moribudas déjame que las bese tanto tanto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones y por último madre deja que me arrodille y sobre tu regazo coloque mi cabeza y dime hijo de mi alma para llorar contigo y dime hijo de mi alma para llorar contigo qué buena y nos vamos Bartolita nos vamos llegó el momento de la despedida de este maravilloso programa que no quisiera que termine pero lamentablemente la hora avanza y tenemos que despedirnos es cierto Marco de verdad que cuando hay un programa así no se quiere que nunca se acabe porque uno no termina de aprender de querer lo nuestro porque empiezas a querer mucho más lo nuestro y con Manuela Conta Fea nos hemos dado cuenta que la juventud está con él eleva una oración a Dios a la Virgen Santísima para que se sigan cuidando para que ellos los cubran consumando y tengan dicha propiedad y sobre todo mucha salud y aquellos que no están en en posibilidades que Dios los cubra con su manto y le de consuelo gracias hasta la próxima semana así es hasta la próxima semana Bartolita te mando un beso desde acá también para ti que la pases súper bien cuídate mucho como siempre vamos a dejarlos escuchando al marco musical vamos a dejarlos disfrutando disfrutando y también escuchando al marco musical de una y mil voces que nos caerá siempre una canción de manera postogera pero antes de irnos recordarles Bartolita sobre nuestra mascarilla importantísimo el taparse bien la lavada de manos la lavada de manos la cristal social y la mascarilla así es y usarla bien y usarla permanente así está muy bien ahora sí ya ves nada que en la cabeza que en el cuello ahora sí nariz boca y cuidarse muchísimo como dice mi gran Bartolita el protector más importante de la vida lo que es el lavador de manos lávense las manos protéjanse lávense las manos distanciamiento social y la mascarilla ya lo saben hasta la próxima semana hasta la próxima semana como siempre aquí en una y mil voces chau 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 quiero que estés a mi lado cuando la hora de partir para siempre haya llegado he de gozar mi agonía si he marchado despedido por tu mano viene chora despedido por tu mano viene chora chau como un mustio rosal que se deflora a decaer mis fuerzas agotado y velarán mi cáliz deshojado las sombras de tu imagen protectora las sombras de tu imagen protectora así mi vida verás como se ausenta mientras una sonrisa más renta a detallarse en mi faz parmolizada así mujer la que trocó mi suerte ha de ser mi camarada hasta la muerte amada en vida y tras la vida amada amada en vida y tras la vida amada quiero que estés a mi lado cuando la hora de partir para siempre haya llegado he de gozar de agonía si he marchado despedido por tu mano viene chora despedido por tu mano viene chora como un mustio rosal que se deflora a decaer mis fuerzas agotado y velarán mi cáliz deshojado las sombras de tu imagen protectora las sombras de tu imagen protectora así mi vida verás como se ausenta mientras una sonrisa más lenta a detallarse en mi faz marmolizada así mujer la que trocó mi suerte ha de ser mi camarada hasta la muerte amada 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 y vida y por manuel Agosta Ojeda